¿Dónde está? Por aquella puerta de la vida hackeado ¿Ya la hackeamos? ¡Me doy comprenderla! ¡Vale, doy comprenderla a todos! ¡Naste para acá, John! ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Naste! ¡Surprise! ¡A laippe! ¡A laippe! Ejército, más allá de Star-Bió, ¡Ya sucede! ¡ší ojob! ¿Te deseara salvar a波ada? ¡ valued! ¡Woo! ¡A laippe! ¡We want you back! ¡We want you to come back! ¡Gracias!